Tal como lo anunciara Ana María, nos acompaña Modesto Montoya, físico nuclear, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, un físico realmente muy importante en nuestro país, al que nuestro país le debe muchísimo. Y lo invitamos justamente a conversar sobre este tema, que es un tema polémico, hasta dónde se puede manipular la vida humana. ¿Es lícita, no es lícita, es ética o no es ética la clonación humana? ¿Qué opina? Lo mío como que va más allá, ¿no? Como si es posible mezclar ética con ciencia. Bueno, en realidad... Dos preguntas. Sí. Es posible, en primer lugar, todo lo que existe en la naturaleza es posible replicar. Claro. Puede ser más o menos complicado, pero es posible. Es más, el hombre y los animales han sido creados en forma, según la ciencia, al azar, producto de interacciones de la materia. De modo que en un laboratorio puede hacerse lo necesario para que interactúe. Ahora, la ética, pues, es un asunto que tiene que ver con la cultura. Si es que una cultura va en una dirección hacia la aceptación de las cosas, que en este caso la clonación, no sería un problema ético. Pero en otras culturas, que por ejemplo están bastante influenciadas por la religión, ahí sí sería, pues, entonces, un problema ético. La ética cambia con el tiempo, porque lo que en ciencia fue verdad hace un siglo ya no lo es ahora. Antes, por ejemplo, era imposible hacer transfusión de sangre, ahora es aceptado. Pero existen también algunas agrupaciones humanas que no la aceptan y prefieren morir. No existe ningún límite. No existe ningún límite. Desde su punto de vista no existe ningún límite. No, la ciencia... Es posible clonar un... A ver, háblenos primero. Yo creo incluso que debe, es una creencia, ¿no? Ajá. Que debe haber en este momento laboratorios que han producido ya clones humanos, pero que por motivos que son conocidos no ha sido puesto... Bueno, hay uno que se ha sabido, ¿no? Ha salido hace pocos días en la prensa y un poco eso es lo que nos ha motivado a hacer este programa, porque realmente la gente tiene una serie de ideas distorsionadas, equivocadas, sobre lo que es el proceso de clonación. Y de lo que sabemos hay clonación prácticamente espontánea de la propia naturaleza. Claro, así es. Y hay la clonación inducida, podríamos decir, en un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un embrión en que por accidente o cosa natural se parten dos, y son dos embriones que comienzan a ser uno cada cual y crecen. Como los gemelos, por ejemplo. Exactamente. Es una clonación natural. Pero lo que es interesante tal vez resaltar es que el hombre no crea nada en absoluto. O sea, todo lo que él hace es natural también. Lo que pasa es que pone las condiciones naturales, entre comillas, de tal forma que el fenómeno se... Imita las condiciones naturales. Es decir, estimula para que la naturaleza haga su trabajo. El hombre no ha creado absolutamente nada. Simplemente ayuda a que tal o cual... Yo quisiera ir como a las cosas, al piso. Al piso. ¿Qué es la clonación artificial de la vida humana? ¿Cómo se produce? ¿Desde cuándo está comenzando esto en la ciencia a nivel internacional? ¿Nos puede dar una idea para que partamos de una información común? Un primer elemento sería, por ejemplo, tener un inicio de embrión en la madre, digamos, y provocar una división. O sea, que sería el niño dividido en dos, pero luego se convierte cada uno en dos niños, ¿no? Pero el hecho que estamos hablando es un poco diferente. Es tomar una... Bueno, la clonación de la doli, por ejemplo, significaba tomar ya el núcleo de una célula, de una persona existente, ¿no es cierto? E implantarlo en el inicio de la vida, es decir, en el óvulo, ¿no? Colocarlo en el lugar, sacar, digamos, el núcleo del óvulo y colocarlo dentro. Entonces, allí ya lo único que ha hecho el hombre es reemplazar, digamos, el mensaje genético que hay en la célula, para que este mensaje genético, que es el que construye la vida, sea uno que viene del exterior. Claro. Entonces, eso es una forma, ¿no es cierto? Bueno, vamos a detenernos en este momento para seguir conversando con nuestros siguientes invitados, con la doctora Clara Mosquera, que ella acaba de escribir justamente un libro sobre derecho genético, y el doctor Christian Bauerman, especialista en biomédica reproductiva. Entonces, en un comercial y regresamos. ¡Gracias! Bueno, regresamos, estamos con Clara Mosquera, bienvenida a Clara. Gracias. Ella es autora de un libro de temas de derecho genético, va a presentar su libro en la Universidad de San Marcos este lunes, y por supuesto están cordialmente invitados a asistir a la presentación de este libro, que contiene una serie de artículos que ha escrito Clara sobre el tema, ¿no? Porque aquí en el país todavía estamos un poco atrasaditos en el derecho genético, ¿no? Como lo estamos en la genética, o sea, digamos que hay una relación directa. Y también estamos con el doctor Christian Bauerman, que es especialista en biomédica, biomedicina. Medicina reproductiva. Medicina reproductiva. Yo le quería preguntar por los gemelos, o sea, los gemelos son un producto natural clonado, digamos. Sí, prácticamente porque es la división de un solo embrión. Y tienen códigos genéticos exactos. Idénticos, idénticos. Hasta las juegas digitales son exactas. Todo, completamente igual. Pero sin embargo en sus conductas no necesariamente son iguales. No, porque ahí ya entra la parte ambiental, la parte social y el medio en el cual se desarrollan ambos, ¿no? Claro. Pero hay tendencias, está un poco... Se sabe que en algunos gemelos las tendencias existen, o sea, hay gente que es un poco nerviosa, entonces los otros también. El medio ambiente modula, pero sin embargo genéticamente hay algo incluso que tiene que ver con... Hasta cierto punto hay una tendencia, ¿no? Así es. Hay tendencias genéticas. Por eso la inteligencia también se piensa ahora que es hereditaria en la parte inicial. O sea que a partir de todo este descubrimiento maravilloso del genoma humano se va a poder determinar y hacer finalmente seres más inteligentes... Más inteligentes, ¿no? Cada vez más grandes. ¿Sí o no? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Aquí yo quiero preguntarle a Clara, Celinda Mosquera Vázquez, que va a presentar este libro, Tema de Derecho Genético. ¿Existen límites para la ciencia? El doctor Modesto Montoyo nos ha dicho no. Y los aspectos éticos son aspectos que tienen que ver con las culturas, cambian de acuerdo a las épocas y la ciencia en sí no tiene límite alguno. Desde el punto de vista del derecho, este asunto de la clonación humana que es el que nos trae a conversar en esta barra de mujeres, ¿hay algún límite? Por supuesto, el límite es la dignidad humana como valor supremo y base de todos los derechos inherentes al ser humano. ¿Y qué entendemos por dignidad? Es que el ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo, no como un medio para lograr otros fines. Pero Modesto Montoya dice, perdón, Coca, que la naturaleza ya lo hace de manera natural, que no hay una intervención ni una manipulación. Claro, ese es en el caso de los gemelos, como hemos estado escuchando, como decía el doctor, en el caso de los gemelos, pero eso de lograr clonaciones o realizar clonaciones con intervención del ser humano, con intervención de los especialistas, de los científicos, me parece que es denigrante para el ser humano. Un ser humano, una persona, un concebido, tiene derecho a ser idéntico a sí mismo y diferente a los demás. Es único e irrepetible. Es único e irrepetible. No se puede obtener, es denigrante, obtener seres humanos como si fuésemos, hablemos de fotocopias, ¿no? Como unas copias idénticas. El derecho es una cuestión que tiene que ver con el Congreso. Depende quiénes son los congresistas para hacer un determinado derecho, pero la ciencia no tiene que ver. Tiene también sus creencias. Claro. Por cierto, incluso, Clara... Porque es legal en un sitio, en un país, es legal en otro país. ¿Qué opinas? Yo quiero comentarle un minuto a Clara que esta semana se ha aprobado ya en el Congreso de la República, en la Comisión de Justicia, un proyecto que dice el médico o cualquier otro profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte, practicando la manipulación genética con fines de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa y libertad no menor de 10 años ni mayor de 15. Y todos los que lo ayudan también van con la misma pena. ¿Qué te parece a ti este proyecto de ley? Me parece interesante, me parece que ya era necesario que se dé una ley, que se dé una ley. La necesitamos hace mucho tiempo. Ha habido una serie de proyectos de ley sobre el tema de la clonación. Ha habido proyectos en los cuales se pedía o se sancionaba, en los cuales se estipulaba que se sancionaba con pena privativa y libertad al que realizaba clonaciones o que realizaba manipulaciones genéticas. ¿No crees que eso puede desalentar a los investigadores? Por ejemplo, si yo soy un investigador que voy en esta dirección, pero sé que hay esta norma legal y que no voy a aplicar, digo, ¿para qué investigo si me van a meter preso? No, pero perdón, perdón. ¿Por qué llevamos la palabra clonación al extremo? La palabra clonación no quiere decir que se van a clonar seres humanos. Como ladrillos. O sea, no estamos en ese camino. El tema de clonación, en el sentido de la palabra médico, no se está buscando clonar hombres para hacer mil, mil de un mismo ser o dos mil de otro, sino que simplemente el camino de la ciencia es hacia lograr la terapéutica genética, la terapéutica con la cual va a ser beneficioso para el ser humano. No, no se va a fabricar hombres para sacar de ese hombre un riñón y ponerse el otro y decir que se muera. A ver, doctor Bormann, discúlpeme, ¿qué cosa es la terapéutica genética? Hablemos en claro y en cristiano para que nos entendamos todos. O sea, ¿de qué sirve esto? Estamos preguntándole a la gente en la pregunta, Martín, Merlín, ¿justifica la clonación para curar enfermedades? Es decir, ¿por un buen fin es justificable esto? Hay, este, hace millones de millones de años que la ciencia médica está siguiendo esto. Siempre ha estado viajando en la bodega de un barco y ahora está queriendo tomar el timón. Ahora ya tiene el timón, que va a conducir a su propia experiencia. El descubrimiento un poco del secreto de la vida. Exacto. Entonces, es la tecnología de la ciencia que está avanzando. Entonces, ahora se tiene el timón, pero ese timón hay que saberlo manejar. O sea, si es manejado con lucidez y responsabilidad, vamos a llegar a un fin bueno. El científico no tiene por qué ser ni lúcido ni responsable en sí mismo. No, no, sí. O sea, tiene que tener algún nivel de control. Claro. Claro, por eso la lucidez y la responsabilidad. Claro, de eso estamos hablando. Es por eso, es por eso que estamos nosotros en el camino, o sea, la clonación, entendiéndolo así, hacia un camino bueno, no un camino de uno a autodestruirse. O sea, la manipulación genética puede llevar también a la destrucción. La terapéutica genética, la terapéutica... Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de totalmente cosas diferentes. De varias cosas mezcladas. Porque la ciencia en sí busca descubrir, busca saber cosas de la naturaleza, descubrir secretos que antes eran inconcebibles. Ese es su rol, ¿no? No lo pueden limitar. Claro, ahora que alguien tome la decisión porque su gobierno se lo impide, algunos pues seguramente, porque así ha sido la historia de la ciencia, van a romper esa ley. Acordémonos de Galileo, por ejemplo, que es el caso más conocido, que le prohibieron hablar de que la Tierra giraba alrededor del Sol, al final se vio que era verdad y el Papa tuvo que ir a pedir perdón a Ginebra, a todos los científicos. Pero recién hace 10 años, ¿ah? Claro, y además se prohibía la transfusión de sangre, se prohibía los trasplantes, ahora eso es natural. La ciencia avanza y la Iglesia, como dice la historia, se acomoda. Pero lo importante es que la gente entienda que, por ejemplo, cuando se clona una célula, se puede extraer una célula madre para regenerar un riñón, un hígado, la piel, que le puede salvar la vida a la gente. Lamentablemente en la actualidad no se ha llegado a eso. O sea, no se ha llegado al tronco, a la célula madre, de la cual, mediante clonación, diga, vamos a hacer este clonaje para conseguir un hígado, para conseguir un vaso, o conseguir una médula, para bien de un ser humano que está por venir, pero sin la necesidad de quitarle vida a otro. Eso es totalmente diferente. Pero eso es un tema ético. Claro. Eso es un tema ético. La ética siempre tiene que progresar. O sea, sí existe la ética en relación a la ciencia, que es el debate con... Pero no hay límites en la ciencia. No hay límites en la ciencia. No hay límites en la ciencia, doctora. Está con unas ganas de hablar, no la dejamos hablar, entonces, por favor... Es la única, doctora, que no habla mucho. Claro, que no habla mucho, mire. Es que hay un pensamiento muy bueno, que dice que la ciencia no tiene límites, porque a pesar de todos los triunfos que ella consiga, el campo de triunfos de ella va a ser corto, o sea, va a ser muy poco, porque las fronteras siguen extendiéndose. Y cada vez que las fronteras vayan más lejos, el misterio va a ser mucho más grande. Es por eso que estamos hablando en ese sentido de que la ciencia no tiene límites para la investigación. ¿Sí? Que estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo particularmente que la ciencia... Alguna vez leía, ¿no?, que decía un científico, que la ciencia, el límite de la ciencia es el cielo. Jamás puede ser de ese modo. Pienso que de todas maneras... Porque el cielo no existe. No, tampoco, mire, tampoco se habla de entorpecer, de impedir el desarrollo científico y tecnológico. No se habla de eso. Sino de establecer parámetros, establecer un marco dentro del cual los científicos puedan realizar investigaciones. No se pueden estar realizando investigaciones o sacrificando vida humana o manipulando, destruyendo, hablando de concepturos, ¿no? Claro, no se puede hacer en base a la historia. Todavía tenemos más tiempo para seguir conversando. Vamos a invitar a nuestros televidentes a participar en esta conversación y emitir su opinión a través de las llamadas a Merlin. ¿Justifica usted la clonación humana para curar enfermedades? ¿Sí o no? Bueno, regresamos luego de un pequeño corte comercial. Aquí sigue la discusión. Realizamos este bloque de barra de mujeres. Seguimos con Modesto Montoya, científico físico nuclear, con la doctora Clara Mosquera, especialista en temas de derecho genético, y con el doctor Christian Beuerman, que también es especialista en biomedicina reproductiva. Y aquí Coca tiene una pregunta clara, a ver si nos aclaramos. Claro, que lo que yo quisiera diferenciar para que los televidentes vean clara la figura... Yo también, discúlpame, yo también. ...es qué cosa es la clonación terapéutica y qué cosa es la clonación de personas. Eso, a ver. El camino a seguir es la terapéutica genética. ¿Qué quiere decir? Lograr la terapéutica genética es lograr, por medio de la clonación, el beneficio de un ser humano, de un ser que va a comenzar con vida, por algún defecto con el cual está viniendo. A ver, por ejemplo. Sí. Que la enfermedad del Schaedmer, que todo viene codigado, ahora tiene el código genético, viene la alteración ya, por eso está lo de por medio del genoma humano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La terapéutica genética va a hacer eso, de tratar de corregir el mal con el que ese embrión está viniendo. O sea, un primer paso es corregir el mal, por ejemplo, la esquizofrenia. Claro, o sea, en sí, en sí, la finalidad de la terapéutica genética es el resolver las enfermedades hereditarias. Ya. Sí, sin tratar de quitar vida o quitar algo a alguien. Pero eso no se puede hacer sin un elemento clonado, eso mismo. No, difícil. Tiene que hacerse con un elemento clonado. Y el segundo paso al que me parece que apunta a la clonación es a la reproducción de órganos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿De órgano o de todo tipo de órganos? De todo tipo de órganos. Sí, pero como le digo, en la actualidad es casi imposible porque a nivel científico no se ha llevado a descubrir células madres, células totiposenciales que puedan uno hacer determinado ajuste para que solamente dé origen a un hígado o un corazón. Entonces estamos hablando de esta clonación no reproductiva o terapéutica. Hasta aquí hemos llegado. Yo quiero añadir que hay pasos que van en esa dirección porque incluso se ve experimentalmente que se puede hacer crecer una oreja en la espalda de una rata. Hemos visto eso. De modo que estamos yendo en esa dirección. ¿Por qué? ¿Por una especie de experimentación? No, no, artificialmente. De experimentación. Artificial, sí. Claro. Yo lo he visto también, pero cuando veo una oreja en la espalda de una rata me parece que es un especie de horror, de Frankenstein, porque además el mito es Frankenstein, se repite, o sea, no es tan solo en las películas. Es la idea de que el ser humano, el científico, es capaz de crear otro ser humano a su imagen y semejanza. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a una señorita que tiene un niño que por accidente muere al acto, en el acto un accidente grave, y se descubre que no va a poder tener hijos ni él ni su esposo. Le sacan inmediatamente una célula y hacen que el niño pues renazca con nueve meses de atraso. ¿Y esa célula puede ser de cualquier parte del cuerpo? ¿Todas las células tienen el genoma humano? En teoría, todos tienen la misma información. O sea, en posibilidad, esa célula extraída podría generar un ser humano con las mismas características idénticas que el niño que murió. Pelito, que el niño que murió. Así es. Y será un niño con todas sus facultades... Sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahí hay la manipulación genética para crear... No es manipulación genética. Es manipulación genética. Porque la manipulación genética es cambiar los genes. Ahí no se está cambiando absolutamente nada. Se transcribe un núcleo. Claro, se transcribe íntegramente el núcleo. La manipulación es cuando se le quiere cambiar las características de un niño, bueno, de un embrión, que pudo haber sido inteligente, pero le hacen una manipulación. Cambian el código genético y el otro viene más inteligente. O le pueden cambiar el color de ojos o cosas por el estilo. Ahora, una pregunta antes de pasar con Clara. En este proceso de clonación, el esperma masculino no tiene nada que ver. Solamente el óvulo femenino. Bueno, en realidad hay que diferenciar. En una célula ya está la participación de los dos, tanto de la mujer como del hombre. Lo único que se hace es traladar a un embrión, nada más. O sea que ustedes no pueden vivir sin los espermas del hombre. Pero el óvulo, entiendo yo que se fecunda con unos impulsos eléctricos. No se fecunda con el esperma masculino. Tienes toda la razón. Pero el óvulo es una célula. Y es una célula, tiene un núcleo. Y ahí había la participación de los dos. Ese núcleo ya tiene la participación diploide. Ya ha sido fertilizado. Tiene tanto los cromosomas del papá como los cromosomas de la mamá. Pero no es el esperma. En todas las células nucleadas del organismo ya está el código genético hecho. Bueno, cada vez me interesa más este asunto y sobre todo a partir de lo que Modesto Montoya ha dicho en este caso que nos ilustra perfectamente el asunto. La madre ve que su niño muere y es posible desde el punto de vista de la ciencia reproducirla a esa niña. ¿Cómo lo ves, Clara, desde el punto de vista del derecho? Desde el punto de vista del derecho, pues definitivamente no es ético, ¿no? No se puede traer una criatura para reemplazar a otra o como para satisfacer el deseo, como un respuesto, como para satisfacer el deseo de los padres de tener los hijos, ¿no? Pero es un deseo legítimo, ¿no? Pero no se tiene derecho a tener un hijo. Se puede tener derecho a, por ejemplo, a comprar una casa, a comprar una silla, no a tener un libro, pero no a tener un hijo. La madre y el padre, en este caso estamos hablando de una familia, de una pareja responsables, saben que no van a poder tener un hijo. Y tienen esa posibilidad. Que acaban de perder uno, el único. No, me parece que no es, como les digo, no es ético, no podemos hablar de un derecho al hijo. En tu libro, en estos temas de derecho genético, ¿cómo ilustrarías tú y dirigirías a las personas que nos están escuchando y viendo respecto de este caso concreto? Porque es en los casos donde extraemos lecciones. Mire, hay un caso similar, un caso real. En Inglaterra ha habido un acto parecido. Donde había un niño que estaba muy enfermo y necesitaban hacerle un trasplante. Y como no tenían niños, recurrieron a una fecundación estruterina y se lograron los embriones y se implantaron solamente los sanos y los que tenían, los que estaban pues con esta... Compatibles. Claro. Y además los que estaban, portaban el genste de la leucemia, pues fueron desechados, ¿no? Entonces se trajo esa criatura, ¿para qué? Para que cuando naciese pueda ser sedente de médula. Entonces a eso iba la dignidad, ¿no? Es que no se puede tratar a un ser humano, a esta criatura, como un niño para traer o para servir como medicina, ¿no? Es similar, porque en este caso también se trae para satisfacer el deseo para reemplazar a un hijo que ya falleció. Claro. Eso es lo que es importante que se sepa es que las personas no son las mismas. No son, pues. Lo que es lo mismo es la herencia genética. La persona está dada por su experiencia, su historia, todo lo que ha vivido. La nueva persona va a vivir otra experiencia. Claro. Hay un elemento fundamental, yo sé, pero es el elemento de la libertad humana que no se clonará jamás, ¿no es cierto? Y entonces un ser no va a ser jamás igual a otro ser y no todo está determinado. Y ya tenemos la experiencia de que los gemelos, pese a que tienen exactamente el mismo código genético, no son iguales. Porque el medio ambiente... Porque el ambiente, el ambiente influye. Probablemente la clonación de animales sea así, o sea, completamente predecible la conducta de un animal, pero no la de un ser humano, por el hecho de ser clonado. Bueno, vamos a tener que seguir con esta conversación, ¿no es cierto, Ana María? Sí. Vamos a incorporar a más personas en la barra. Sí. ¿Sí o no? Queremos sí agradecerles mucho. Sabemos que estamos entre temas opinables, sobre todo porque cuando se trata de la ética, pues todo es opinable, ¿no? Pero lo que es importante es diferenciar lo que es ética de lo que es ciencia. Y que la gente sepa los avances de la ciencia, a dónde van los avances de la ciencia y en todo caso la ética la puede... Bueno, ustedes, los tres acá, ¿son partidarios de esta clonación artificial con fines terapéuticos? Yo sí. ¿También? ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? Siempre que no impliquen el sacrificio de una vida. No, está sobreentendido. Está sobreentendido eso, entonces hay más acuerdo que desacuerdo, o tú no estás de... Para mí no está sobreentendido, porque yo creo que cuando en un embrión fecundado en el futuro le puedan extraer células madres para reproducir un hígado, ese embrión ya muere. No, 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 no. ¿No muere? No, 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 no. Es igual cuando se hacen biopsias de blastómeras en un embrión, en un preembrión, tú vas a hacer una biopsia de blastómeros y el embrión sigue creándose. Sigue su rumbo normal y al final nace. Y tú estás sacándole una célula y estudias toda su genética, todos sus cromosomas. Y él sigue su desarrollo. ¿Ves si hay alteración, si no hay alteración? ¿Si es posible en favor de él hacerle una transcripción o hacerle una inserción o una cirugía genética con la finalidad de que ese embrión se haga sin este... Sin sacrificar al otro. Muy bien. Bueno, entonces agradecemos mucho a Clara, doctor, muy agradecidos por sus aportes. Y los invitamos una vez más a participar con la pregunta, Merlín. ¿Justifica usted la clonación humana para curar enfermedades? ¿Sí o no? Bueno, regresamos. Estamos con el Monseñor José Antonio Ugarte, el expresidente de la Comisión de Familia de la Comisión Episcopal y Obispo de Cañete. Muy bienvenido, Monseñor. Mucho gusto de tenerlo acá. Y también estamos con el doctor Oscar Bueno, director ejecutivo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud, que espero que nos traiga un poco la versión oficial del Estado peruano o del Ministerio de Salud. Y la política de salud. Bienvenido también. Estamos muy contentos y seguimos aquí con Modesto Montoya, científico, físico, nuclear, que nos ha traído una serie de preguntas y de puntos de vista que yo creo que van a ser de este bloque, de esta secuencia. La van a ser animada en el sentido de aclarar. Monseñor, usted es de Lopus Dei. Soy de Lopus Dei. ¿Y qué tal su trabajo en Cañete? Bueno, yo he recibido una herencia muy buena en Cañete. Mis dos predecesores hicieron un trabajo extraordinario. Yo simplemente intento no malversar la herencia que he recibido. Ya. Y a Dios gracias, tenemos un seminario con, en este momento hay 51 seminaristas, un seminario menor. Y van caminando. ¿Y estos temas los discuten? Esos temas se discuten, por supuesto. Los seminaristas tienen que saber de esas cosas, claro. Le quisiera hacer una pregunta, así, en general, ¿no? Sí. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, ¿cuáles han sido los cambios que ha hecho respecto a la ciencia que pueden considerarse un poco traumáticos para la Iglesia? Yo no pienso que haya habido traumas en la Iglesia, a este respecto. Pero Galileo Galilei ha sido... No, el tema Galileo Galilei es un tema que ha sido bastante aclarado. En primer lugar, su famosa prisión. Fue una prisión en un palacio. No, pero yo me refiero al cambio de posición respecto a la naturaleza, digamos. No, 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 no ha habido cambios de posición. No ha habido cambios de posición. Conforme avance la ciencia, la Iglesia se va adecuando a los conocimientos de la ciencia. Pero nunca ha habido una posición entre fe y ciencia. En ese sentido era el sentido de mi pregunta, no la, digamos, la pena que sufrió Galileo Galilei, sino cuál ha sido el cambio más sustancial que, debido al avance de la ciencia, la Iglesia ha tenido que hacer, digamos. Es que no ha habido cambios. No ha habido cambios. Yo no sé a qué cambio se pueda referir, pero indudablemente... Bueno, por ejemplo, cuando se decía que el hombre era el centro de la creación, que la Tierra tenía que ser el centro del universo, tuvo que cambiar. Ahora sabemos que la Tierra es una cosa tan minúscula en el universo, que realmente no hay justificaciones por creernos el centro, digamos. Ese es el problema de achacar a la Iglesia como tal, lo que algunos eclesiásticos, en uso de su libertad, hayan expresado en un momento determinado de la historia. Ese es el problema. A veces se achaca a la institución lo que algunos hicieron o lo que algunos dijeron, incluso algunos que puedan haber formado parte de la jerarquía, por decirlo así. Bueno, pero ha habido históricamente una censura, padre. Aquí tengo yo un libro que se llama Censura, 500 años de conflicto. No solamente está Galileo, está Kepler, están las quemas de libros hasta del propio Rousseau. O sea, ha habido... ha sido la relación entre ciencia, filosofía y religión, no ha sido una relación muy cómoda a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Ha habido algunos conflictos. Ha habido conflictos, ha habido conflictos puntuales, ha habido malentendidos por ambas partes. Hay una leyenda negra sobre la Iglesia que ha tergiversado muchísimo de esos datos y han pasado a la historia tergiversados como muchas cosas. Pero esta oposición de la Iglesia, a veces, ha sido un poco... ha frenado la atención de la gente en lo que respecta a salud, a algunas operaciones quirúrgicas. Perdón, Modesto, yo quisiera interrumpirte porque estamos en este tema de la clonación, de la clonación humana y de la clonación terapéutica. Por ejemplo. A ver, ¿qué opina, Monseñor, respecto de esto? ¿Es posible obtener una célula de un paciente, no es cierto, para crear un embrión clonado, consiguiendo tejidos que nos permitan salvar una vida? Yo distinguiría... ¿Qué respuesta le da? Yo plantearía el problema en qué momento empieza la vida humana. Ese es el problema. Si la vida humana, que es lo que yo pienso, me puedo equivocar, pero es lo que yo pienso. Si la vida humana empieza en el momento en que el código genético hace posible que el embrión empiece a... que el óvulo empiece a multiplicarse, entonces no se puede usar a un ser humano para salvar a otro. Porque sería lo mismo que agarrar a un niño de la calle, raptarlo, sacarle órganos para salvar a otras personas. Bueno, eso es lo que me parece que hay tráfico de órganos. Eso no es ético. Eso no es ético. Eso es horroroso. El problema es que eso es horroroso y todo el mundo lo condena. Y cuando se trata de la vida humana en su inicio, ya no. Se le van cambiando el nombre, se le van poniendo otras cosas, se le van buscando justificaciones. Entonces, ¿es vida humana o no es vida humana? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la vida humana empieza cuando el óvulo fecundado se implanta en el útero. Ahí, cuando empieza la reproducción... Esa es una afirmación muy discutible. Muy discutible y por lo tanto, si la vida humana empieza antes, como yo creo que empieza antes... ¿En qué momento empieza? En el momento en que el óvulo está en posibilidad de multiplicarse. Por lo tanto, que ya tiene código genético. O sea, la fusión del espermatozoide con el óvulo... Es que estamos hablando de clonación, ya no hay fecundación. Ya no hay fusión de óvulo con el espermatozoide. Ya no hay. Pero es una discusión general, digamos. Ya no hay. Ahora vamos a ver... Porque es que además, se discute mucho el tema de la pena de muerte por si se puede... Porque la posibilidad de matar a un inocente, ¿verdad? No, porque hay la posibilidad de matar a un culpable también. Bueno, ¿y la posibilidad de matar a un ser humano en su inicio? Yo soy... ¿Por qué no se discute y por qué no se acepta? Es que hay que ser, hay que ser, hay que ser. Porque la Organización Mundial de la Salud dijo que solamente empieza la vida cuando se implanta. No, pero totalmente coerente. Eso sería dogmático. Pero yo le quiero decir una cosa. Nadie duda que usted y yo somos seres humanos. Pero muchos dudan que un embrión fecundado y no anidado sea vida humana. Ahí está la diferencia. Y si se equivocan... A ver la posibilidad, pero si se acierta... Pero entonces, si hay la posibilidad, está usted matando vida humana. A ver, vamos a ver, desde el punto de vista de las políticas de salud. Acá hay un proyecto de ley de Julia Valenzuela aprobado ya en el Congreso, que prohíbe la clonación y sanciona con 10 años de cárcel al que intente hacerla. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, el tema es que yo quería plantearlo desde dos aspectos. Estamos hablando de lo que en este momento se está desenvolviendo en la frontera de avanzada del avance del conocimiento mundial. Esto obviamente tiene políticas detrás de ello y creo que también un financiamiento muy fuerte detrás de ello. Financiamiento al cual países como los nuestros no están al alcance siquiera de emularlos. Claro. Obviamente que ese tema financiero pasa por intereses comerciales muy fuertes a nivel internacional, de los cuales ninguno de ellos en este momento son prioridades de política en nuestro país. ¿Por qué? Porque para nosotros la otra frontera, no la de la avanzada, sino la frontera de la exclusión social, donde se están muriendo. El año pasado se nos han muerto 655 mujeres por maternidad. Se nos han muerto 9.000 niños y son de los excluidos. Entonces, en ese tema es donde estamos asentando lo principal de la política. Entonces, yo creo que es interesante no estar a la saga. Es importante ya con la globalización de la información, estar muy pendientes del avance del conocimiento humano, pero entender que la política de salud en nuestro país tiene prioridades. Eso de las prioridades es muy importante, pero nada de lo humano nos es ajeno y hay que estar en todos los frentes. O sea que si hubiese más recursos económicos, podríamos hacer incluso clonación con motivos terapéuticos. No necesariamente. Está prohibido. Estaría prohibido si se apruebe ese proyecto. Yo, por ejemplo, más recursos humanos financieros los invertiría. Ahorita, por ejemplo, el Instituto... El Instituto de Salud del Niño, por ejemplo, en ese momento, está generando un proyecto de investigación de cómo es que las células de la misma persona para alguien que se ha quemado pueden ser clonadas, pueden crecer, hacer un cultivo de tejidos. Ese tipo de cosas nos interesa. Muy bien. Diagnóstico genético, tuberculose nos interesa. Guárdense sus ideas que regresamos. Vamos a regresar después de este bloque comercial con ustedes. Quiero seguir preguntándoles a ustedes, queridos amigos y amigas televidentes, ¿usted justificaría la clonación humana para curar enfermedades? ¿Sí o no? Acompáñenos con su participación. En este debate tan interesante. Regresamos en Barra de Mujeres, nos siguen acompañando en esta mesa Monseñor Juan Antonio Ugarte, presidente de la Comisión de Familia de la Iglesia Católica Peruana, de la Conferencia Episcopal Peruana, Modesto Montoya como co-conductor, y el doctor Oscar Bueno, director ejecutivo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud. La idea, Ana María, es que podamos ir en esta última parte cerrando nuestros puntos de vista, consolidándolos. Y solo una pregunta, porque yo he estado sacando algunos textos de la Biblioteca Electrónica Cristiana para poder conocer un poquito, por lo menos, el pensamiento cristiano en esta materia. Y lo que se hace mucho énfasis es en la libertad del ser humano. Dice, Dios ha confiado todo lo creado en la libertad e inteligencia. No encuentra los límites impuestos, no solo por la imposibilidad práctica, sino su discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, si se admite que somos dotados de libertad, esa libertad puede llevarnos a cualquier lado. O sea, no puede ser que se diga por aquí es malo y por aquí es bueno. Es una libertad que nos puede llevar a cualquier lado. No, no, no. ¿Cómo es? También hacemos uso de la libertad cuando se escoge la droga. Y la droga esclaviza. Entonces, depende cómo se entienda la libertad. Si la libertad se entiende cómo hacer lo que a mí me da la gana, entonces se ha malentendido. Porque uno puede ser esclavo de su mal uso de la libertad que el Señor le concedió. En ese caso, pero ahí te lo contesto yo. Y esto de la clonación, específicamente... Pero el tema de la clonación... No hay límite a la libertad. Sí, hay límite a la libertad. Dios no puede limitar la libertad humana. Justo ante eso es impotente. Vamos a ver en qué sentido está diciendo no hay límite a la libertad humana. No, no. Hay límite... Dios tiene libertad. Tenemos derecho a equivocarnos. Sí, tenemos derecho a equivocarnos. Dios dio libertad sin apellido. Sin apellido. Por supuesto. Por supuesto, si no, no hubiera el mal. Si no, no hubiera esa existencia del mal. Claro que ha hecho libre. Dios nos ha hecho libre. Pero no ha hecho libre para que hiciera lo que dé la gana, sino para que busque el bien. La auténtica libertad... No, por Dios. Es absoluta y totalmente libre. Pero esta idea de la libertad es extraordinaria, padre. Vamos a... Pero yo quería redondear... Sobre este tema de la clonación. Yo quería redondear sobre el tema de la clonación, concretamente. Yo pienso, yo pienso que la vida humana empieza en el instante mismo, en que el código genético está completo y hace posible que aquel óvulo se vaya reproduciendo. Entonces, le hago la pregunta siguiente, muy simple. Lo que dijimos hace un momento. Si un niño nace y muere por accidente, se obtiene... Pero si una humana. Claro. Pero luego está muerto. Se saca el cabello o algo, una célula, célula, y la implantamos en óvulo, que no tiene completo, y crece el niño que murió, digamos. Esa posibilidad es un futurible que todavía no se ha dado. Bueno, pero se va a dar. O sea, estaría de acuerdo. En el momento en que eso se produzca, ya veremos cuál puede ser la solución o la posición. Pero yo quería ir a otro lado. Pero hay toda una línea de investigación de la que se conoce muy poco, y es las células estaminales o células madre de órganos adultos. Entonces, ese camino es un camino extraordinario para la solución de muchas enfermedades. El tema de la clonación no es solamente clonación... Es que hemos estado discutiendo. Claro, el tema de la clonación no es una clonación terapéutica. El tema de la clonación trae consigo otros muchos problemas. Imagínense ustedes a un Hitler con las técnicas de ahora. Nos horrorizamos todos. Por eso es que la clonación está causando horror. La posibilidad y las películas esas de ciencia fricción, o ficción, yo le llamo ciencia fricción a veces, porque de esos clonados y esos... Eso puede quedarse en juego de niños a lo que se viene. Igual Hitler hizo lo que le dio la gana con clonación o sin clonación. Y todo el mundo se horroriza ante los crímenes de Hitler. Los de Stalin fueron peores. Se conocen menos. ¿Qué opina, por ejemplo, del caso de Dolly? De la oveja. La tiene sin cuidado, Monsenor. Me tiene sin cuidado. Absolutamente sin cuidado. Aquí había un asunto que me parecía muy interesante. Yo más o menos he creído entender, Oscar, que para el Ministerio de Salud este tipo de temas son como un poco sofisticados. Aquí estamos ante situaciones muy graves de desnutrición. 40% de nuestros niños en áreas rurales tienen desnutrición. 25% a nivel nacional. Tenemos una mortalidad maternalisísima. Tenemos un problema de pobreza. ¿Tercer puesto en...? Entre los países de Latinoamérica, el tercer puesto empezando de abajo. Y entonces las prioridades de las políticas públicas de salud para ustedes están muy claramente definidas. Y con los recursos tan estrechos que tenemos, tan escasos, estos temas mejor se los dejamos a los europeos. ¿Es un poco así? No necesariamente. Yo creo que primero es fijar el tema, o sea, dentro de la política de salud. Y es lo que comenté. Segundo es el garantizar el derecho de los ciudadanos de estar informados. Porque esto no puede convertirse en una discusión de expertos, de genetistas, de especialistas. Bueno, y estás en la televisión, te está escuchando todo el mundo y te están participando. Por eso yo creo que recién empezamos este debate. Como les digo, esta es la frontera del avance del conocimiento. Como Ministerio debemos de propiciar mayor información del ciudadano y la ciudadana de a pie para poder entender y sentirse involucrado en este tema. Yo creo, incluso, quitar todo aquello que no tiene base de sustentación científica ni tampoco que tenga la capacidad de no ser una fuente firme y fiable. Ese es un aspecto que creo que nos toca como tarea. El otro es que nosotros, por nuestro rol como Estado en lo que es el sector salud, necesitamos reafirmarnos en el principio de garantizar la vida humana, sea cual sea su forma. Y creo que eso es fundamental para saber moverse en cualquiera de estos aspectos que son bastante controversiales, pero el hecho es ese. Que el principio de la vida es el fundamental. Como Ministerio de Salud, la política fundamental es garantizar la vida humana. Una pregunta. Tenemos una cantidad limitada de recursos. Entonces la idea es que con esa cantidad limitada, salvar el mayor número de vidas posibles. y temas como el que estamos tratando es cuestión de un número muy reducido. Lo que yo decía antes, por ejemplo, la ingeniería genética en el Perú está en este momento direccionada al diagnóstico que nos ayude en el diagnóstico de tuberculosis, que nos ayude en el diagnóstico de lepra, que nos ayude a tratar los quemados con tecnologías mucho más apropiadas a nosotros. A eso es lo fundamental. Y el otro tema creo que también es bien importante, es cómo garantizar la ética en el ejercicio de las profesiones de salud. Eso creo que es fundamental. Nosotros estamos bien interesados en fortalecer ahora en esta gestión lo que es los comités de ética que todos los hospitales del Ministerio de Salud tienen, y entiendo que también en el Seguro Social. Pero falta mucho apoyo al avance de la ciencia, la investigación, que de todas maneras tiene... Creo que eso también enriquece mucho la vida de los países, ¿no? El desarrollo intelectual, científico, el invento, el descubrimiento. Y además no se opone a tratar con dignidad a las personas que tienen derecho a ser asistidos por el Ministerio de Salud al avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Claro, que seamos pobres no quiere decir que no investiguemos. Claro, nosotros hemos hecho una investigación justamente... Acá quiero presentar yo también, sí, Modesto, un minuto. Estamos del libro de hoy día, ¿no es cierto? Apuntes sobre ciencia y tecnología, conceptos, relaciones institucionales y avances mundiales, que es el último libro de Modesto Montoya, que nos explica ahora un poco su contenido. Sí, justamente, ahí se muestra cómo es que nuestro país está trabado, está frenado totalmente, mientras que los otros países se han disparado. Países, países de la región. Países semejantes a la región, por ejemplo. Chile, por ejemplo, que en el campo de la biotecnología ayuda a salvar cualquier cantidad de vidas y alimentar bien a muchas otras, mientras que el nuestro, pues, simplemente está viviendo naturalmente. O sea, la naturaleza nos causa tantas víctimas. Ahí, por ejemplo, la iglesia, en cierta manera, en tiempos pasados, ya no es ahora, frenaba porque consideraba que lo artificial no era muy aceptable. Ahora, con la medicina, pues, se está evitando muchísimas muertes. Aunque se ha llegado a un extremo, entre comillas, prácticamente todos los que nacen en los países desarrollados tienen una vida asegurada, muy larga, pero que se necesita para ello una medicina cada vez más cara. Claro. Y en lo nuestro estamos solamente siendo los más adaptados a una situación extrema de estrés, de amenazas. Bueno, muy bien. Tenemos que terminar. No, ya no. Si son cinco segundos. El tema es que yo no quisiera que quede la imagen de que el ministerio no esté interesado en el avance científico. Yo quisiera reconocer la calidad de los médicos y profesionales de salud que en este momento están haciendo investigación y están haciendo aporte a nivel mundial. Porque todos estos temas de ingeniería genética, en diagnóstico de tuberculosis, es aporte de nuestra ciencia. Yo, en todo caso, y es de nuestro interés. Yo también quisiera añadir que la iglesia aplaude todo avance científico auténtico. Muy bien, muchas gracias. O sea, no había tanta polémica. Yo pensé que la cosa iba a llegar la sangre al río. Estamos todos de acuerdo. Pero nadie atacó. Nadie atacó. Acá nadie atacó.